¡Suscríbete al canal! 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 sabes que vengo a traerte noticias de los colosenses. Ellos realmente están bien. Están bien ellos, dentro de todo. Pero me preocupa algo. Me preocupa las presiones culturales que ellos están teniendo. Las presiones culturales. Así como también nosotros, jóvenes, hoy día podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos participar los discipulados, podemos hacer todas las actividades que están dentro de la iglesia. Pero hay una realidad. Salimos de estas cuatro paredes y hay una cultura que nos presiona día a día en el trabajo, en la universidad y en todos los ambientes en los cuales nos vemos involucrados. Entonces Pablo les escribe a los colosenses para poder animarles a ellos para que su devoción, hacia Jesús vaya en aumento y no decaiga. Y él les fortalecía doctrinalmente como vamos a ver en esta carta. El capítulo, el versículo 8 dice en la versión Reina Valera Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Colosas había falsos maestros que empezaban a llamar a sus enseñanzas, le llamaban la filosofía. Esta es la filosofía que nosotros le venimos a entregar. En esa época se llamaba filosofía a distintos tipos de cosas, como por ejemplo, una persona que se dedicaba a hacer magia y tenía sus enseñanzas, bueno, se le llamaba la filosofía de esos magos. O por ejemplo, otros tipos de filosofía. Pero Pablo específicamente no estaba en este punto, en este versículo, no estaba él dirigiéndose, por ejemplo, contra el platonismo, contra el estoicismo, contra las filosofías que ya existían, sino que Pablo estaba tratando de atacar directamente a un grupo de cabecillas que estaba tratando de meter una herejía dentro de la iglesia de Colosas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál era la alejía? Una de ellas era el gnosticismo. ¿Qué decía el gnosticismo? Que Dios era bueno, pero la materia era mala. Que Jesucristo era solamente una serie de emanaciones descendiendo de Dios, Dayekó. Entonces, eso significa que ya estaba atentando en contra de la divinidad de Dios, la divinidad de Cristo. Entonces, ahí ya había un grave problema. También el problema que había en Colosas era que dentro de esta herejía se estaban incluyendo algunos aspectos del legalismo judío. Era como la necesidad de la circuncisión para ser salvo o las leyes dietéticas, las leyes alimenticias y algunas leyes del Antiguo Testamento que eran únicas y exclusivamente para los judíos, que ya no eran para los gentiles y para quienes habían sido salvados por Cristo. Después, siguiendo el versículo 8, dice, conforme a los rudimentos del mundo. Conforme a los rudimentos del mundo. La palabra rudimento es algo, es muy interesante porque tiene dos tipos de utilizaciones. La primera utilización que se le da a la palabra rudimentos que viene del griego es principios básicos, principios básicos. Son como principios fundamentales de una religión pagana X, ¿está bien? Esa era una forma de utilización. Y la otra forma de utilización de la palabra rudimentos era también en los papiros y en los documentos primitivos para referirse a los espíritus. Entonces, Pablo estaba utilizando estas palabras rudimentos para hacerle entender a los decolosas que ciertamente había una filosofía humana que estaba tratando de desviar la atención y decir que no era suficiente Cristo, que había que hacer algo más. Muy similar a lo que pasaba en la iglesia de Galacia. Ahora bien, lo que sucedía en este contexto era que Pablo estaba diciendo que ciertamente había una filosofía de hombres tratando de ser injertada dentro de la iglesia de Colosas, pero él estaba diciendo también que había un poder demoníaco por detrás de eso. O sea, había una operación espiritual maligna que estaba gobernando esa filosofía que no venía de Dios, que obviamente era una filosofía del infierno. Así también hoy día nosotros podemos ver que estamos llenos de filosofías que están en contra de Dios, como el humanismo, el feminismo, como el secularismo, el materialismo, el hedonismo, el pragmatismo y vemos cómo esto trata de desviar nuestra atención de Dios. Nosotros estamos abocados al cristianismo y cualquier otro ismo que nosotros querramos adoptar en nuestras vidas es una competencia desleal hacia Dios. Estamos siendo desleales hacia Dios. Dios no permite otros ismos en nuestras vidas. Yo no puedo decir que estoy adherido al cristianismo y a la vez al humanismo, porque el principio del humanismo es ponerle al hombre en primer lugar y nosotros sabemos que el cristianismo de inicio a fin, de génesis a apocalipsis, no se trata del hombre. El evangelio empieza con Dios y termina con Dios. Y el humanismo empieza con el hombre y termina con el hombre. Así que si nosotros nos hemos adherido al cristianismo no podemos aceptar otro ismo, pero sí debemos estudiar a los otros ismos y pasar por el filtro de la palabra de Dios, que es lo que Pablo quería hacer ayudándole a los colosas. Todo ismo debe ser filtrado a la luz de la palabra de Dios para que nosotros podamos tener argumentos bíblicos para poder contrarrestar esos ataques del enemigo, porque es un ataque del enemigo, es una filosofía, un argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Me encanta la astucia del apóstol Pablo, porque él lo que hace es él estudia las corrientes y las filosofías o herejías que estaban tratando de entrar en cada una de las diferentes iglesias. Utiliza los términos y reasigna los conceptos. Muy interesante. Por ejemplo, cuando Pablo habla de el Dios no conocido. ¿Recuerdan eso? El Dios no conocido. Y entonces Pablo aprovecha y le dice, ven este Dios no conocido que está acá, este es efectivamente el Dios al cual ustedes no conocen. El Dios único y verdadero. Él aprovecha cada parte. Él va utilizando, reutiliza y le da como un nuevo concepto. Y esta gente que estaba metiendo la herejía en la iglesia de colosas, utilizaba mucho la palabra plenitud. Entonces, si vos haces esto y esto y esto, vas a alcanzar la plenitud. Vas a ser pleno. Eso es lo que decían. Entonces, obviamente había algunos que seguramente eran seducidos hacia estas corrientes. Y también ellos adoraban. Esa herejía también incluía la adoración de ángeles y la búsqueda o un énfasis en la búsqueda de experiencias místicas. Y eso era lo que le preocupaba bastante a Epáfras cuando se fue a pedir ayuda, consejo de Pablo y nuevamente para ir a llevar un aliento, una recomendación. Ahora vamos a ir entrando ya en los versículos 10 y 12. De 10 al 12 podemos pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la plenitud, de la plenitud en la salvación. Dice el versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, completos, plenos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Plenitud, ser llenado de abundancia, ser completos, estar completos. Significa lo mismo. Los cristianos comparten el poder y la autoridad de Cristo sobre todo principado y sobre todo a potestad gracias a su unión con él. Así como cuando nosotros nos unimos en matrimonio con alguien, compartimos esa unión con esa persona, unos privilegios y unos derechos con esta persona y nos identificamos con esta persona. Ella es mi esposa. Dicho sea de paso, le envío un gran saludo a mi esposa que está enferma, no pudo venir, pero le envía un saludo. Bueno, entonces si nosotros nos adherimos a una iglesia, nos encontramos en, me identifico con una iglesia, más que vencedores, ¿verdad? Y por ejemplo, en tu trabajo alguien dice, che, he visto un video, lo has pasado una prédica. Esa persona va a asumir automáticamente que vos pensás igualito de lo que esa persona hablo. Así que Dios me guarde, no decirme acá nada hoy para que no le sea benavergonzado en su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es así, nos identifican. Entonces, en mi matrimonio me identifican con mi esposa, en mi iglesia me identifican con las personas que están ahí, con lo que se dice, con las doctrinas, con los ministerios. Aunque yo no esté sirviendo en ese ministerio, automáticamente me van a asociar con eso. Y cuando habla de cabeza, porque dice ahí, es la cabeza de todo principado, los colosenses estaban en ese momento empezando a tener miedo de ese reino demoníaco a causa de estas filosofías. ¿Por qué? Porque empezaban a cobrar esas experiencias místicas y había cosas sobrenaturales ciertamente, pero ellos necesitaban ser reafirmados de que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Amén? Entonces, eso es lo que Pablo también está tratando de hacer con nosotros. O sea, el Espíritu Santo lo utiliza a Pablo y Pablo nos anima también a nosotros. Porque ciertamente hay un mundo espiritual que opera en contra de los hijos de Dios. Hay un ambiente espiritual. Eso no se puede negar. Si bien sabemos que un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, por ejemplo, por un demonio, porque el Espíritu de Dios no puede compartir un lugar, un cuerpo físico con un demonio, sabemos que los creyentes nacido de nuevo. Hay quienes lastimos antes hoy día, ¿cómo se dice? Hacer una redundancia de esto, ¿verdad? Cristiano nacido de nuevo, nueva criatura que se convirtió. Vamos a ver, así es la onda, ¿verdad? Porque hoy pues todo el mundo, sí, yo soy cristiano, es feis ahí. O sea, no tiene pues sentido eso, ¿verdad? Tiene que haber pues coherencia con lo que yo digo y con lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros entendemos de que hay una opresión demoníaca también, ¿se entiende? O sea, nosotros podemos tener opresiones. Hay momentos donde vos sentís así cargado para decir, y vos podés pillar claramente que no es solamente estrés, o sea, es como que te disgustan las cosas y enseguida vos te das cuenta que, bueno, no estás pasando un buen tiempo con Dios, no estás leyendo mucho la palabra de Dios, te estás yendo más a la junta del mundo que compartiendo con los hermanos en Cristo, ¿verdad? Y te vas dando cuenta, ¿verdad? De eso. Eso no significa que nosotros vamos a estar abstraídos de este mundo. No podemos, pues. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a utilizar las herramientas que el Señor nos proporcionó, como la oración, la lectura de la palabra, congregarnos, ayunar y todas, todas las herramientas que el Señor nos da. En el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión básicamente simbolizaba la necesidad, o sea, perdón, simboliza la necesidad del ser humano de tener un corazón limpio. Eso simboliza la circuncisión. ¿Y qué es lo que es la circuncisión? Es la cirugía de quitar el prepucio, que es la piel básicamente que cubre la punta del aparato reproductor masculino. Perdón, sí, es que hay criaturas. Si bien en el judaísmo esta circuncisión representa la señal externa, primeramente, para luego pasar a formar parte del pueblo de Dios, en Cristo nosotros fuimos sometidos a una circuncisión espiritual, una circuncisión espiritual, que echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y a esto es lo que la palabra de Dios o la doctrina define como nuevo nacimiento, nueva criatura es ese que se convirtió, ese que era un borracho y 180 grados de hoy se fue caminando hacia Dios. Ese que se drogaba 180 grados se fue caminando hacia Dios. Ese que era un mentiroso y vivía en su mentira y armaba una bola de nieve su mentira y el otro creía su mentira y se arrepintió 180 grados, se fue otra hacia Dios. Ese es el nuevo nacido, aquel que era y ya no es. Y ahora está Cristo en él. Ese es el nuevo nacido. El versículo 12 dice, La afirmación externa de una transformación interna está hablando acá. Es lo que lleva luego al bautismo del creyente en el agua. Pablo era un superentendido de los rituales. Él no estaba diciendo acá que vos necesitas bautizarte para ser salvo. Y esto va específicamente también para aquellos que están viniendo tal vez hace poco ahora. Yo no me hago salvo con el bautismo. El bautismo es una representación externa pública de una transformación interna. Entonces, si yo digo, yo soy cristiano y no estoy bautizado, entonces, ¿qué es lo que sos? Un agente 007 no querés que se sepa que sos cristiano, pío. ¿Entendés? O sea, si yo digo, hace cinco años que estoy con mi novia y no me quiero casar, realmente pío le querés. ¿Entendés? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. Entonces, el bautismo no te va a salvar, pero una representación pública externa de una convicción y una transformación interna del corazón. Así también, el que realmente le ama a alguien para toda la vida se va a comprometer con esa persona y no va a estar ahí jodiendo, coqueteando con el pecado, ¿verdad? Y amenda que lo amita. Amén. Muchos me dijeron misa, por ejemplo. Después, bueno, dice, ¿dónde pasó esto? Estaba en el 12, ¿verdad? Para ver si están atentos nomás. Así también el etíope, ¿verdad? El etíope, recuerdan, estaba con Felipe, apareció Felipe la nada, ¿verdad? La teletransportación de Felipe. Y estaba Felipe, perdón, estaba el etíope leyendo el rollo del libro del profeta Isaías y Felipe le pregunta como todo, y era villarriqueño, ¿estabes entendiendo lo que estás haciendo? Lo que estás leyendo, le dice, ¿verdad? Y cómo podía entender si nadie me explica. Y bueno, y le explicó ahí, ¿verdad? Ya creo, le dice el etíope, ¿qué impide que me bautice ahora mismo? Nada. El tipo ya creyó, entendió, se arrepintió. Obviamente ahí no relata tan detalladamente, pero la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y con todo el consejo de la palabra de Dios, entendemos que el etíope se arrepintió de su pecado, creyó en el Evangelio y se bautizó. Felipe le bautizó ahí, en un sapoité. Morir y resucitar con Cristo significa morir al poder del pecado. Decíname, morir al poder del pecado. Eso significa morir y resucitar con Cristo. Significa morir al poder del pecado. Significa morir al poder de Satanás. Significa morir a los deseos de este mundo. Y recibir el poder para la nueva vida es a lo que Jesús le llama vivir e imitarle a Él. Cuando nosotros recibimos ese poder de Dios, nosotros podemos vivir e imitarle a Cristo. Ahora vamos a hablar acerca de la plenitud que está en el perdón. Si podemos cambiar, la plenitud está en el perdón. Qué gusto que da cuando alguien me perdona, ¿verdad? ¿Alguna vez te mandaste una macanada y dijiste, ché, perdóname? Y cuando decís, tranquilo, te perdono, va a ser lo que... Bájate de peso en un ratito ahí. O, porque se le viene demasiado, ¿no? O, cuando vos le perdonás a alguien también, ¿verdad? Vos también te sentís liberado cuando le perdonás a alguien. Porque cuando vos tenés una rabia, una amargura contra alguien, te vas arrastrando de eso. No da gusto. De repente a las 2 de la mañana tú te despertás y... No le quiero perdonar a fulanas ahí. No le quiero perdonar a fulano. Y está ahí. Sobre mi jefe y otra vez. Pero en algún momento tenemos que... ¿Verdad? Y cuando pasa eso... 5 kilos menos, ¿verdad? Da gusto, ¿verdad? Pero ni todo eso que estuvimos hablando tiene comparación con lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que nos perdonó? El versículo 13 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La primera parte dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, los que están muertos en pecados son aquellos que están atados al mundo, a Satanás y a la carne. Son nuestros 3 enemigos. Y son incapaces, los muertos en pecados son incapaces de responder a un estímulo. Claro pues, porque un muerto no huele, no siente, no ve. Y así estamos espiritualmente. Entonces, así estábamos nosotros. Y la Biblia dice que os dio vida juntamente con él, solo por medio de la unión con Cristo, aquellos que estaban muertos de manera irreversible, valga la redundancia, esto es irreversible, hay una condenación eterna, ya hay algo estipulado, cobran vida. Cobran vida. Dios es quien toma la iniciativa, da vida, despierta y une a todos los pecadores culpables con su Hijo Jesucristo. Y ahí ya hay plenitud. Después dice, perdonándoos de todos los pecados. Se dan cuenta cómo Pablo acá primeramente habla de toda la justificación. Ustedes estaban muertos y les dio vida. Ahí, Dios nos justifica por nuestros pecados. La muerte y resurrección de Cristo nos es imputada a nosotros y sobre Cristo fueron imputados nuestros pecados. La ira que el Padre tenía en contra de nosotros a consecuencia de nuestros pecados fueron imputados por Cristo fueron imputados a Cristo y él llevó todo el peso de la ira de Dios. Entonces, él habla primeramente de la parte en donde estábamos muertos, él nos dio vida y ahora habla del perdón, ahora recién porque él nos amó primero y qué suerte que él nos amó primero porque si él no nos hubiera amado primero nosotros nunca le hubiéramos amado a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, no veíamos, no sentíamos, no olíamos espiritualmente, abríamos la Biblia y no tenía sentido, alguien nos hablaba de Dios y a mí qué me importa tu Dios, alguien te predicaba la palabra de Dios y no tenía sensibilidad espiritual, escuchabas una canción que hablaba de Dios, de la oración a Dios y a vos, nada, pero un día él nos dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, el perdón que nos da es gratuito y completo, gratuito para nosotros pero a él le costó su vida, este perdón es otorgado a todos los culpables, a todos los culpables, ¿por qué culpables? La Biblia dice que el que falla en una sola parte de la ley es considerado pecado, el que comete pecado es un pecador, la paga del pecado es la muerte, esa es la consecuencia espiritual, la condenación eterna, entonces a todos aquellos culpables, todos nos incluimos en esa bolsa y si en esta bolsa hay algunos que depositan su fe en Jesucristo, quiero decirte que esta es la mayor plenitud que vos podés tener, que estabas muerto y él te dio vida espiritual y ¿sabes qué? te perdonó tus pecados, te salvó y te perdonó tus pecados, no es poca cosa hermano querido, hermana querida, no es poca cosa, si yo tengo el perdón de mis pecados, Dios puede, así como a Job, ¿verdad? ojalá no pase, ¿verdad? pero trato de hacer esta ilustración, el Señor puede permitir que todo me sea quitado, imagínate a vos estando en un desierto solo, solo con arena y sol, calor y aún así vos tenés fuerzas para levantar tus manos y decirle Señor, vos sos mi todo, yo soy pleno en ti, tengo plenitud en la salvación que me diste, me gozo en tu salvación Señor, soy pleno y gracias por perdonar mis pecados, gracias porque estando muerto me diste vida y me perdonaste mis pecados, amén, ¿cuántos pueden decir amén a esto hermanos queridos? este es el motivo por el cual estamos reunidos, este es el motivo por el cual venimos o si no, no tiene sentido, si Cristo no murió y no resucitó, vamos a comer nomás, vamos a tomar nomás, total mañana nos morimos dice Pablo y vamos a seguir condenados pero no terminó en su muerte, al tercer día Él resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios y Él intercede por cada uno de nosotros día a día, así que si te sentís solo en algún momento ya siendo creyente quiero decirte que no estás solo el Señor está contigo cada día de tu vida en tus alegrías en tu tristeza en la salud y en la enfermedad el Señor está contigo si vos sentís estar solo abrí la palabra de Dios porque la verdad de la palabra de Dios es más importante de cómo te sentís en ese momento esto es lo que verdaderamente vale lo que Él hizo por nosotros y si ciertamente el cristiano no está exento de tener enfermedad de tener tristeza de pasar por angustia sabemos por medio de las promesas de la palabra de Dios de que Él está conmigo Él está conmigo de si Él está conmigo amén este perdón entonces es otorgado a todos los culpables que depositan su fe en Jesucristo y es la verdad más importante de la Biblia el 14 dice anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria dice como una redundancia quitándole de en medio y clavándola en la cruz en el mundo greco romano el acta de decretos era una nota escrita de endeudamiento era como si fuese un pagaré que el mismo deudor firmaba y eso obviamente le condenaba es una descripción gráfica que Pablo utiliza aquí para poder mostrar el endeudamiento de las personas con Dios a causa del pecado pero Dios mismo en su misericordia resolvió este problema para todo aquello que pone su fe en Jesús tomando el acta de decretos y clavándola en la cruz donde Él pagó toda la deuda por nosotros y Pablo extrae esta imagen del letrero que le pusieron los romanos a Jesús en la cruz del Galvario así que ese letrero es utilizado para poder hacer esta analogía y decir toda la maldición que te irá a contraria antes de conocerla a Cristo ¿sabes qué? el Señor lo toma lo clavó en la cruz tranquilo tranquilo Él derramó sus gracias sobre nosotros y su misericordia y la última parte que hablamos de la plenitud en el triunfo de Cristo la plenitud está en el triunfo de Cristo en la cruz porque sabemos que Él murió por nuestros pecados resucitó pero hay algo que no nos deja en paz todo el día ¿verdad? que es luchar contra el pecado pero acá también hay una plenitud dice el versículo 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y trato de imaginarme esto como una muchos teólogos en sus comentarios hablan de una lucha cósmica me gusta mucho esa palabra la cruz del calvario implicó la derrota decisiva de los poderes demoníacos y vos decís bueno pero hay todavía ciertamente un poder que ejercen que ejercen el mundo espiritual ¿verdad? en contra para poder incitar al mal y también nosotros como creyentes seguimos luchando pero en la cruz el acusador perdió su rol perdió su poder el acusador el diablo el calumniador Satanás Lucifer el enemigo como quiera llamarlo perdió la autoridad que tenía sobre nosotros perdió Pablo hace alusión a la imagen de un general romano cuando dice los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz un general romano victorioso hacía desfilar hacia sus hacía desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma y le arrastraba ¿verdad? y le humillaba o sea humillaba frente a todo el mundo públicamente aunque allí existiese todavía gente de los enemigos entre los enemigos ¿está bien? entonces yo me imagino ese momento donde Cristo vence al mundo de las tinieblas derrota a Satanás quita el poder que tenía en contra de nosotros ¿cuál lo verá el poder que tenía Satanás en contra de nosotros? la Biblia dice que éramos hijos de las tinieblas que el Señor nos pasó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo que éramos hijos de la esclavitud hijos de Satanás y ahora somos hijos de Dios entonces vos decís bueno pues Satanás sigue existiendo ¿qué onda? no terminó pero Jesús su trabajo más o menos ¿verdad? la salvación tiene podríamos dividir en tres partes más importantes creo que en algún momento ya habíamos hablado de esto ¿verdad? la primera parte es la parte de la justificación en donde lo que sucede básicamente es que fuimos nosotros librados de la paga del pecado entonces Cristo pagó el precio por nosotros Él pagó por nosotros algunos teólogos lo llaman las tres P ¿verdad? las tres P en el momento de la justificación nosotros fuimos librados de la paga del pecado Cristo pagó el precio de la deuda a partir de ahí en el momento donde nos convertimos íbamos caminando hacia Dios en la etapa de la santificación y en esta etapa de la santificación día a día nosotros somos librados del poder del acusador el acusador ya no tiene poder sobre mí puede tentarme puedo ser tentado a través de mi carne también puedo ser seducido también por este mundo pero el pecado ya no me gobierna entonces día a día estoy siendo salvado del poder del pecado primero paga del pecado segundo poder del pecado y esta es la parte más gloriosa la glorificación la glorificación ¿por qué la glorificación? la Biblia dice que como que nos quitó esa carne de esa carne pecaminosa nos quita y nos da esos espíritus pero aún tenemos un cuerpo viejo nuestros miembros siguen queriendo hacer la voluntad de las tinieblas siguen haciendo siguen queriendo hacer todo lo que está relacionado en contra de la voluntad de Dios y seguimos luchando día a día y la glorificación habla de que cuando nosotros partamos la presencia del Señor tendremos nuevos cuerpos se dan cuenta como no es que tendremos nuevos espíritus porque acá en este tiempo nosotros recibimos ese nuevo espíritu de Dios recibimos al Espíritu Santo la Biblia da la promesa de que todo aquel que cree en Jesucristo se arrepiente de su pecado tiene al Espíritu Santo consigo y el poder de Dios está en nosotros el poder de Dios está en nosotros y cuando partamos la presencia del Señor es la última etapa de la salvación es la glorificación donde tendremos cuerpos glorificados y estaremos en su presencia quisiera pedir a los miembros de la alabanza si me pueden acompañar vamos a ir terminando entonces hermanos queridos el Señor Jesucristo avergonzó públicamente a las tinieblas en la cruz del Calvario Él resucitó y porque Él resucitó nosotros tenemos vida con Cristo porque Él resucitó nosotros tenemos vida si Él no hubiera resucitado de Val estamos en este lugar si yo como creyente no creo valga la redundancia en la resurrección de mi Señor Jesucristo tengo que replantearme urgente mi cristianismo ya no más hay muchísimos argumentos a favor de la resurrección de Jesucristo si no lo sé bien este es el tiempo de estudiar la resurrección de Cristo es una de las doctrinas que nos trae mayor seguridad porque esa es la piedra angular del cristianismo si Cristo no resucitó nosotros acá incluyéndome a mí estoy hablando de Val no tiene sentido pero Cristo resucitó al tercer día y esa es la buena noticia y yo tengo plenitud en su salvación tengo plenitud porque Él perdonó mis pecados y tengo plenitud porque Él triunfó en la cruz y al triunfar en la cruz yo ya no soy esclavo de Satanás soy un hijo de Dios soy un hijo de Dios y el Señor hermanos queridos en esta noche está llamando a aquellos que hoy no conocen de Cristo no sé si tal vez entendiste todo lo que pude decir hoy si es que estás viniendo por primera vez o sos nuevo o estás viniendo hace poco pero hay un solo camino mi querido amigo mi querida amiga que es Cristo Él es el camino la verdad y la vida no hay otro camino pero te puedo asegurar que es lo mejor que te puede pasar en la vida venir a Jesús no implica una vida color de rosas venir a Jesús no implica que ya no vas a sufrir al contrario a lo mejor a partir de que decidís tomar este camino obviamente es porque previamente Dios te amó y te está llamando se vengan algunas situaciones un tanto difíciles en tu familia con tus amigos en tu trabajo compañeros de estudio facultad pero si hay algo que te puedo decir es que vale la pena lo vale Jesús lo vale Él vale todo Él vale todo si yo tengo a Jesús y tengo muchas bendiciones en mi vida tengo todo si yo tengo a Jesús y Jesús es lo único que tengo no tengo más nada tengo todo y puedo ser pleno puedo ser pleno en Jesús porque créeme que nada de lo que hay allá de las ofertas que hay en este mundo puede superar al gozo de la salvación de entender que sos salvo que sos perdonado que Cristo triunfó y que vas a estar en su presencia amén las ofertas que vemos a diario en las redes sociales dicen disfrute ahora y pague después disfrute ahora y pague después ¿verdad? tarjeta de crédito cuotas interminables pagando más al mínimo tu tarjeta fuerza que así también el pecado vos disfrutás en el momento pero tarde o temprano gustan de él la factura y no da gusto cuando viene el cobrador ¿verdad? si no querés tener más un cobrador si no querés tener más un acusador busca a Cristo y él va a pagar tus deudas y para los hermanos que ya están en el camino del Señor así como Pablo alentó a los de Colosas a mantener su devoción y aumentar su devoción a Cristo les dio les explicó qué es lo que eran los argumentos que estaban usando los falsos maestros así también la palabra de Dios a través del Espíritu Santo a través de Pablo nos alienta a que nosotros también no cedamos ante las presiones culturales no cedamos no cedamos ni un paso atrás ni un paso atrás no al humanismo no al hedonismo no al secularismo no a todos los ismos que nos desvían del verdadero ismo que es Cristo y su cristianismo si somos seguidores de Jesús identifiquémonos con Jesús imitemos la vida de Jesús leamos los evangelios y veamos cómo Él se movía con las personas que realmente necesitaban hay un mundo allá afuera que necesita de nosotros necesita de Cristo realmente pero nosotros somos los brazos somos la Biblia que la gente va a leer somos el mensaje de aliento si nosotros no lo hacemos ¿quién pico lo que va a hacer? nadie más nosotros somos los hijos de Dios nosotros somos la sal y la luz de este mundo dice la palabra de Dios ¿vos crees eso? no les noto convencido amén somos la sal y la luz de este mundo hermanos queridos no es poca cosa fuimos llamados a transformar la vida de las personas que están alrededor nuestro nuestra familia nuestro trabajo nuestros amigos no vamos a cambiar el mundo ¿cierto? pero si podemos contrarrestar el avance del mal y si podemos influenciar positivamente a nuestro alrededor y como decía el pastor Emilio hace unos días deja que se burlen de vos si se quieren burlar se burlan de Cristo pero ¿sabes qué? van a venir y vos vas a estar ahí estuve viendo un video en donde no sé si era un actor le entrevista a Adam Sandler y dice que su profesor una vez en la facultad le invitó a tomar un café a Adam Sandler y le dijo tenés que retirarte nomás ya de esto porque lo tuyo no es el cine el teatro nada de esas cosas olvídate olvídate amigo y bueno entonces fue obviamente saben que Adam Sandler fue no es un ejemplo de cristianismo obviamente pero quiero nomás que se grafique este punto tiempo después ya con los cheques firmados y todo el dinero que ella tenía y la fama y lo que fuese él estaba con unos amigos y en un bar le encuentras a ese profesor suyo y agarra a Adam Sandler le llama al profesor y le presenta a sus amigos y todo el mundo va a pensar que este es el tipo que me dijo que no iba a triunfar más o menos pero sabes que le dijo a Adam Sandler quiero presentarle él fue mi profesor de facultad y fue el único el único profesor en toda la facultad que me invitó a tomar un café o sea que el tipo no le expuso no fue soberbio y se bancó porque seguramente le habrá humillado o dolido lo que fuese así también la gente con el tiempo más adelante en un futuro no muy lejano puede venir y pedirte un consejo y ahí vos tenés que mantener tu humildad y llevarle a Cristo porque va a ser la única manera en la cual esa persona le pueda conocer amén queremos que otros conozcan de Cristo amén gloria a Dios vamos a ponernos de pie hermanos queridos